Hola, mi nombre es Marisol García, orgullosa madre de Gadir Romero, un niño que nació con Tleslasomía 18P. Mi hijo quizás no podrá caminar solo, por eso usamos mis piernas para correr maratones juntos. 42 kilómetros de madre y hijo formando una unión y una bondad. La organización Cromosoma 18 los ha ayudado mucho para poder recibir información a muchas preguntas que hemos tenido durante el curso de la vida de mi hijo. Por eso, este año estamos orgullosos de promover la caminata 5K Starfish Dash, apoyando a la organización Cromosoma 18. Los invitamos a que se unan con nosotros para darles a nuestros hijos y a nuestras familias una oportunidad de saber que con ellos también estamos unidos.